Desde la Alcaldía de Buesaco, la comunidad y Corpo Nariño vienen trabajando en la conservación del hábitat del oso andino. Las autoridades hacen un llamado a la protección y cuidado de esta especie en peligro de extinción. Las autoridades reconocen la importancia de esta especie y el respeto que se debe tener por sus espacios naturales. El oso como tal ha hecho como ya muy acercamiento o mucho acercamiento hacia las zonas residenciales en los campos. Estoy hablando del colegimiento de Villamoreno, colegimiento de Rosal del Monte, donde se lo ha visto casi cercano a las casas. Entonces hay una incertidumbre por parte de la gente que puede pasar, puede convertirse en algún momento en un peligro para los humanos. Sabemos que ha hecho ya la muerte de algunos ganado, bovino. Corpo Nariño y comunidad de este sector vienen realizando esfuerzos para la protección de esta especie. Corpo Nariño convocó a través del Comité de Control y Vigilancia al Uso de los Recursos Naturales, como Secretaría Técnica, convocó a un comité extraordinario relacionado a este tema, indicando los reportes que se han venido presentando en el departamento y por otro lado en aras de aunar esfuerzos conjuntos entre las instituciones y la comunidad encaminados a la protección de esta valiosa especie. Corpo Nariño convocó a las entidades interinstitucionales a unir esfuerzos encaminados a establecer acciones que contribuyan a la protección, al mejoramiento de productos en el departamento y a preservar ese mamífero silvestre.